Hola a todos, quería comentar con ustedes lo que hemos estado haciendo de Escuela en Casa este primer mes de nuestro año 2017-2018. Empezamos en el mes de julio porque así podemos tomarnos muchos descansos durante el año sin quedarnos muy atrás en lo que sería nuestro trabajo de Escuela en Casa. Esto es con mis niños de 7 y casi 6 años y para historia estamos utilizando este libro como nuestra base que es de civilizaciones antiguas y hemos estado leyendo acerca de lo que es historia y lo que es arqueología y como la arqueología nos ha ayudado a conocer la historia. Y luego de los nómadas y luego cuando ya se cometen en que empiezan a sembrar y hemos visto algunos mapas de cómo era antes y luego empezamos a hablar de los egipcios aquí cuando eran dos reinos y se cometen uno solo y un poco acerca de los dioses de Egipto en lo que ellos creían. Claro que les digo que esto no es real, ¿verdad? Es nada más lo que ellos creían en aquel entonces y luego jeroglíficos también empezamos a ver y cómo se hacen las momias, cómo las hacían y por qué. Y luego también aquí viene un poco la mención de los años porque se dice antes de Cristo o después de Cristo y cómo los años van hacia atrás cuando es después de Cristo y ahí nos hemos, digo perdón, antes de Cristo y ahí es donde nos hemos quedado. Y mientras estamos leyendo este libro hemos complementado con otras cosas, por ejemplo este libro que habla de lo que es, de lo que hacen los arqueólogos y aquí están los niños ayudándole a una señora que es arqueóloga. Y bueno, pues aquí viene un poco de información y de cómo eran las cosas años atrás y un poco más entretenido con dibujos. También como parte de historia pero enlazado también con arte, hemos estado viendo algunas cosas de arte egipcia, aprendiendo un poco de ello. Bien, no hemos acabado todavía este libro, el otro ya lo acabamos, el de los arqueólogos, pero este apenas lo estamos leyendo. Vienen cómo era el arte en aquel entonces y algunos ejemplos y por qué y quiénes eran los que eran considerados artistas. Junto a esto de historia tengo el material, esto es un documento de pdf para nuestra escuela que es que había entonces imprimido lo que serían las actividades o ejercicios y luego ya los engargole, aquí hasta ahorita lo que ha hecho es entrevistar a un familiar acerca de cosas pasadas y luego aquí era que investigara una tribu nómada que todavía exista y luego aquí hizo un dibujo acerca de ello. Y luego he trabajado también con unos mapas, este y este nada más hasta ahorita en este mes y aquí era algo relativo a los nómadas y esto es acerca de Egipto también. Y luego empezó apenas la semana pasada, este es un libro escrito por la hija de la señora que escribió esta currícula que estamos utilizando para historia y literatura y es acerca de mitología y esto está escrito para niños y empezamos leyendo apenas el capítulo 1 que son historias de Egipto y también lo que hice fue imprimirlo, vendí en el documento de pdf y lo imprimí y lo encargole pero apenas hemos leído el primer capítulo hasta este mes. Luego junto con esa currícula viene literatura y vienen algunos libros para que se lean en voz alta a los niños y hemos estado leyendo esta historia de un ratoncito que salva a una princesa. Son bastantes capítulos, leímos varios por días y lo acabamos precisamente este mes. Estuvo muy interesante y luego dentro de ese libro pues escogemos algunas... Bueno ya viene ahí planeado qué oraciones van a estar escribiendo y copiando en sus cuadernos. Entonces este es de mi niño y este es de mi niña, que es lo que han estado haciendo. Y luego ya para matemáticas, este es el que está utilizando mi niña de casi 6 años. Hasta ahorita solo hemos estado repasando sumas y un poco de contar dinero. Aquí este viene en restas y gráfica, más sumas y luego fracciones. Es un repaso hasta ahorita de lo que se vio el año pasado. Restas y decir la hora hasta la media, en punto y a la media. Más sumas y restas es lo que hemos estado trabajando. Aquí es contar hasta 300 y tenemos que llenar esto una hilera, cada día diferente, un día diferente. Aquí nada más tenía que contar de 10 en 10 empezando en el 1, entonces coloreo todos esos. Aquí es contar de 2 en 2, esto fue contar de 3 en 3. Este contar de 5 en 5 y este contar de 10 en 10. Todo esto no lo hice que lo llenara, es como para que uno le vaya ayudando a memorizar las sumas. Por ejemplo, 1 más 1, 2 que ya se las memoriza y las apunte aquí las que se vaya memorizando. No sé si la voy a hacer escribir eso, pero por mientras seguimos trabajando con sumas. Y hasta ahí es donde vamos porque no empezamos con esto desde el principio. Y eso es lo que ha estado haciendo mi hijo de 7 años, también es repaso, puras sumas y restas hasta ahorita. Por ejemplo, aquí tiene un poco de cuántos minutos tiene una hora y cuántas horas tiene un día. Pero en general sumas y restas, aquí un repaso de los relojes. Y eso fue lo que hicimos apenas el mes pasado, porque nomás tenemos dos semanas haciendo matemáticas. Y por último, este mes, como no hemos hecho todas las materias este mes, voy a empezar a agregar de poco a poco más materias. Pero por último, este español, lo único que los he hecho hacer en español es lectura. Y mi hijo ha estado leyendo este libro. Y es lo que ha hecho. Es una historia, son historias cortas, entonces es una historia por día. No todos los días le pongo a leer eso, pero es una historia por día el día que lo hagamos. Y mi hija sigue trabajando con este material que le hice para que aprendiera a leer español. Que mi niña que ha cumplido casi 6. Y ahorita ya hizo todo este material. Y vamos a empezar con la letra, las sílabas G-G. Pero hasta ahora ha trabajado hasta aquí, en las G-G. Y en otras sílabas anteriores y leyendo una historia. Es generalmente nada más una página por día en lo que ella ha estado trabajando. Si les interesa, este va a estar en la descripción del video por si lo quieren ver para sus niños. Y bueno, esto es solamente lo que hemos estado haciendo este mes anterior. Hasta la próxima.